El Observatorio Ambiental pronostica fuertes lluvias para este viernes, que se podrían extender hasta el fin de semana. Tenemos una onda tropical que se ve muy activa, con varios sistemas interactuando en diferentes niveles de la tropósfera, y eso se ve que estamos esperando en casi todo el territorio nacional, muy buenas tormentas en horas de la tarde y noche, iniciando siempre en la franja norte, oriente al territorio nacional, y desde ahí desplazándose al resto del país. Las precipitaciones podrían alcanzar hasta los 80 milímetros. Inclusive podrían ver, bajo estas condiciones, en la intensidad de las lluvias, inundaciones urbanas. Para los expertos, se debe tener especial precaución, principalmente en los centros urbanos. Quizá la mayor vulnerabilidad en ciudades, en centros de ciudades, donde ya se es propenso a que se genere este tipo de condiciones, cuando se tienen lluvias fuertes, inundaciones urbanas, hay que tener las precauciones, porque eso puede volver a ocurrir con esta condición. Durante la mañana y la tarde del viernes, el clima será propicio para navegación, pero no así en las primeras horas de la noche. A la hora de las tormentas, no es favorable en ningún momento realizar actividades, ya que se espera fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento asociadas a esos sistemas. Los estudios meteorológicos indican que los vientos podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora, lo suficiente como para poder botar vallas e incluso algunos árboles. Para Teleprensa, Canal 33, Mario Zelaya.